¿Qué bonito texto de la Palabra de Dios el que hoy nos acompaña? Nos muestra como Jesús llama a sus doce y les da el poder para expulsar a los espíritus impuros y el poder para curar toda dolencia. Mi querido hermano, usted es un discípulo del Señor. Usted tiene ese llamado, usted tiene el poder de expulsar a los demonios en el sentido amplio de la Palabra. El demonio de la tristeza, el demonio de la angustia, de la duda, de la falta de fe. En un sentido más genérico de la Palabra, usted está llamado a expulsar a esos demonios, es decir, esas situaciones, esos sentimientos y esas emociones negativas en las personas que le rodean. Usted es un discípulo del Señor, usted tiene la autoridad para curar a las personas de esas dolencias, de los odios, de los rencores, de los resentimientos. A veces pensamos que eso es simplemente un mandato que se le ha hecho a los sacerdotes y a las religiosas, pero todos nosotros estamos llamados y tenemos el poder para realizarlo. Una vez una señora me decía, padre, estoy tan resentida porque mi cuñada estaba en una depresión y no hubo ningún sacerdote que le pudiera hablar porque todos estaban ocupados y que había retiros y cosas. Y yo le dije, señora, si estaban ocupados, entonces usted por qué no le habló a su cuñada. No, padre, pero yo no estoy preparada para eso. Y yo le dije, ¿y hace cuánto usted está en la iglesia? No, padre, desde que nací cincuenta y pico de años yo hago parte de la Legión de María, yo hice los cursos de oración y vida del padre Ignacio Larrañaga, yo estoy adscrita a los cursillistas, yo hago parte de la renovación. Y yo le dije, ¿y todo eso no estás preparada para hablarle? Si usted no está preparada para hablarle, después de 55 años, ¿usted cuándo se va a preparar? Usted tiene que manifestar la gloria. Si su cuñada estaba en depresión, usted tenía que hablarle de Dios. Usted estaba llamada a curar su dolencia, su tristeza, mientras había la oportunidad de que llegara un sacerdote. Usted tiene ese mandato, y no solo tiene ese mandato, tienes ese poder, Dios te ha llamado con ese poder. Por eso dice la palabra del Señor, que los discípulos no entren en región impura. Hombre, usted para llenarse del poder, lo que tiene que hacer es mantenerse en oración, estar en oración, leer la palabra del Señor, hacer parte de una comunidad, vivir los sacramentos, estar en confesión, asistir a la Eucaristía, y todos esos medios de crecimiento nos van purificando y van impidiendo que en nosotros haya sentimientos negativos, haya sentimientos de enfriamiento, de pereza. Dios te ha llamado, tú tienes esa misión, y no solo tienes esa misión, sino que tienes ese poder. Tienes que hacerte consciente que tú y yo tenemos ese llamado, llamado a consolar. Y dice la palabra del Señor que le dijo a los apóstoles, y proclame por el camino que el reino de los cielos está cerca. Usted y yo tenemos que proclamar el reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Sino que Dios mismo reina en los corazones. El reino de Dios, en los otros evangelios sinópticos, como es Mateo el que habla, no habla del reino de Dios, sino reino de los cielos, porque Mateo le escribe a los judíos y no puede escribir la palabra en nombre de Dios. Entonces dice cielos. El reino de los cielos, el reino de Dios, es que Dios reina en nuestros corazones. Y usted tiene que proclamar eso, para que las personas dejen entrar a Dios como su rey. Y entonces se salgan las dolencias, entonces se salgan los demonios, entonces se salgan las tristezas, las depresiones, las angustias, los miedos, las dudas, los odios, los rencores, los resentimientos. Que haya paz, amor y alegría en los corazones. Usted y yo estamos llamados a ser instrumento de bendición. Y recuérdame, del 14 al 17 de agosto estaremos en el Encuentro Internacional de Alabanza y Adoración en Cali, en el Pelódromo Alcides Nieto Patino. Cuatro días de gloria y bendición. Desde Estados Unidos, Caire y Marques, desde Puerto Rico, Samba y Ford, vendrán grandes predicadores internacionales para compartir la palabra de Dios. No te puedes perder esta oportunidad con Sosa. Recuerda que te invito a la Renovación Católica y la Arquidiósica de Cali. Los informes 556-0214 o en nuestra página web www.rcccali.org. Te esperamos.